Hola chicos, tenía ya muchas ganas de grabar este vídeo y es que quería sentarme a hablar con ustedes. Vale, Amelia, estás muy mal acostumbrada a no hacerte guiones, luego los vídeos te salen de media hora y tienes que estar cortando cositas. A ver... Hay un tema que me anda rondando la cabeza de hace unos cuantos días y es que creo que no soy 100% como soy en la realidad aquí. O sea, que creo que no muestro 100% como soy y me da rabia. Porque me pongo a ver vídeos míos y digo, está como estudiado todo, es como que está todo correcto, todo... Quiero hablaros dulcemente y a veces no, a veces chillo, a veces no sé qué y es como que lo... Cuando me pasa algo así es como que lo corto y digo, tengo que hacerlo correcto, tengo que hacerlo bien y voy a dejar de hacer esas cosas. O sea, si me veis una persona muy formal en este canal es que no estoy mostrando realmente como soy. No es que yo no sea formal, pero es que estoy bastante loca y en el mejor sentido de la palabra y es como que no lo expreso. Y me da rabia porque digo, tío, quiero ser yo la que está delante de la cámara y no ser otra yo. ¿Me entendés? Y tú quieres ser filóloga. Lo que quiero deciros es que basta censuras, basta cortes por meter la pata, por decir estupideces, basta todas estas cosas porque yo quiero ser como soy. Y como soy no es lo que soy. Creo que no estoy dando el 100% de mí. Y eso es lo que me fastidia. Tanto texto reflexivo, tanta poesía, tanta filosofía, tantas cosas para pensar, tantas cosas que decir. Y al final no sigo mis propias normas, no sigo mis propios consejos. Yo quiero ser la que soy. Y punto. Y a quien no le guste, pues se desescri... Desuscri... Desuscri... Y a quien no le guste, se desescri... Por Dios. Y a quien no le guste, se desuscribirá, se irá, hará lo que quiera, cerrará el vídeo, le dará a dislike, hará lo que quiera. Pero yo soy yo. Tengo que aceptarme a mí primero para que los demás puedan aceptarme después. Y bueno, básicamente os quería contar esto porque estoy creando aquí con mi pequeñita familia y creo que es algo que quería compartir con vosotros. Al igual que también me he estado dando varias ideas de vídeos que hacer y ahora tengo un poco más de tiempo libre y creo que podré grabar. Además, por si no lo sabéis, me interesa mucho el mundo del doblaje, creo que lo he dicho en algún vídeo en el que hablo de mí. Y estoy empezando a mirar cosas que puedo hacer, proyectitos que puedo llevar a cabo y un poco iniciarme en el mundo del doblaje casero mío. Y bueno, cosas que quizá enseño en un futuro si salen como yo quiero en el canal y que estaría súper, 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 súper contenta de poder subir. Quizá creo que el canal se ha quedado un poco estancado en el sentido de que antes pues hacía como más variedad, ¿no? Hacía poesía, hacía canciones, hacía moda. También quiero recuperar un poco el rollo de antes porque yo soy una fanática de todo lo que habéis visto en este canal y quiero seguir siendo yo. No quiero convertirme en una persona que solo haga vídeos filosóficos, ni en una persona que solo haga vídeos de moda, ni en una persona que solo haga vídeos de humor. Que nunca creo que haya hecho algo de humor. En fin, que me enroe más que una persiana. Este simplemente es un vídeo que espero que se haga corto en el que os estoy diciendo esto. Basta de ser Noelia Vélez 2. Hay que ser Noelia Vélez original. Y este va a ser mi reto de este año, de este final de año y lo que viene, una nueva etapa. Ya son creo que más de dos años en Youtube, si no me equivoco. Y pues no podemos permitirnos quedarnos estancados. Así que espero chicos que os haya gustado o no, sino que hayáis entendido algo de este vídeo. Y que vengo con bastantes ideas, con bastantes cositas en mi cabeza que fluyen y que espero poder llevar a cabo con vuestro apoyo, como siempre. Os dejo mis redes sociales, uso Twitter, ahora me he abierto una nueva página en Facebook, porque alguien me preguntó. Entonces me la he abierto también, porque digo, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Sabéis que podéis encontrarme en mi blog, creo que tenéis también mi Snapchat por abajo. Todo, todo de mí, todo de mí. Así que, sin más dilación, empezamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.